Atención permisos de trabajo de Estados Unidos, excelente noticia de último momento. Extienden la validez de los permisos de trabajo a cinco años. Así es, escuchaste bien. Esta es una noticia espectacular que va a ayudar a muchísimas personas a ahorrar tiempo, dinero, pero además va a ayudar a acelerar los casos de inmigración. Quedate hasta el final del video para enterarte a quién beneficia, las tres razones de por qué es una gran noticia y cuándo empieza a regir esto, cuándo empieza a estar vigente. Soy Julio Llanarte, abogado de inmigración y el gobierno de Estados Unidos acaba de anunciar que extiende a cinco años los permisos de trabajo. Pues bien, vamos de lleno a las noticias. ¿A quién beneficia esto? A las personas que tienen refugio, asilo, a las personas que están en proceso de obtener el asilo, personas que tienen retención de expulsión, los que están solicitando la residencia permanente, o sea, la green card con el ajuste de estatus, y para quienes tengan un caso también de cancelación de deportación. Y atención porque el gobierno dijo además que va a trabajar para acelerar los permisos de trabajo para quienes entren por la frontera terrestre con Parol usando la aplicación CBP-1 y va a tratar de acelerar la demora de 90 a 30 días. Y también para los permisos de trabajo de las personas de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití que hayan entrado con el Parol Humanitario. Como te decía, esta es una gran noticia. Además, por estas tres razones, tres grandes razones. La primera de ellas es porque los permisos de trabajo, como vos sabés, pueden durar uno o dos años según como lo hayas obtenido. Pero ahora no va a ser necesario renovarlo tan seguido. La verdad que, como entenderás, es angustiante tener que estar todo el tiempo haciendo el trámite de renovación tan seguido. En algunos casos no podés trabajar si se llega a demorar o si se llega a complicar la renovación. La segunda razón es que ahora con esta noticia te vas a ahorrar dinero. Así es, el permiso de trabajo cuesta 410 dólares y si además tenés que hacer huellas puede ser hasta 495 dólares. El primer permiso de trabajo en algunos casos, por ejemplo, quienes piden o quienes ganan asilo, es gratis. Pero luego tenés que pagar al renovar. Y después la mayoría de los permisos de trabajo tenés que pagarlos. Por lo tanto, al durar cinco años, obviamente no vas a tener que estar pagando tan seguido por este trámite que además es burocrático. Así que es una gran noticia. La tercera razón es que USCIS, la agencia de inmigración acá dentro de Estados Unidos, espera que esto reduzca la carga de trabajo para la agencia y que les permita concentrarse más en los permisos iniciales en vez de estar concentrándose en las renovaciones. Para no perderte ninguna noticia, suscríbete apretando la bendita campanita que es gratis y podés desuscribirte cuando quieras. Te doy un número para que te des una idea de qué estamos hablando. En el último año fiscal, USCIS procesó 2.3 millones de permisos de trabajo. Esto es una barbaridad total. Pensá que el total de las solicitudes que tiene el gobierno es de más de 9 millones. Y entonces de esos 9, 2.3 millones son los permisos. O sea que es una carga enorme de trabajo. ¿Qué significa todo esto que te estoy diciendo? Bueno, ya te lo estás imaginando. Que USCIS se va a liberar de trabajo, de la carga de trabajo al hacer que los permisos duren más. Esto es espectacular porque seguramente ahora van a poder enfocarse más en el resto de casos que incluye Green Cards, cambios de estatus o extensiones, perdones, ojalá que Visa Su, posiblemente también VAWA y los mismos permisos de trabajo deberían ir más rápido también. En fin, de todo un poco, aunque claro, resta ver qué es lo que va a terminar ocurriendo en la práctica. Pero atención, porque es el propio Departamento de Seguridad Nacional que está diciendo esto que te estoy diciendo de que se baja la carga de trabajo. Así que no es una mera especulación. ¿Cuándo empieza a regir esto? La pregunta del millón. Esta medida de extensión de los permisos se va a implementar a partir del 1 de octubre de 2023. Así que ya prontito. Por otro lado, si tenés un caso de asilo en la corte, la primera corte se llama Máster. Y te preparé acá un video simulando cómo se ve para que puedas ir a esta corte con más confianza.